Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición central de Willax Noticias. ¿Cómo estás, Augusto? Buenas noches. Muy bien, Maricel. Buenas noches. Vamos de inmediato con los titulares. Y es que Patricia Benavides se presentó hoy ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia en medio del debate por su destitución. La suspendida fiscal de la Nación ratificó su inocencia. La Comisión de Ética del Congreso aprobó la denuncia de oficio contra el congresista Darwin Espinosa por presunto uso indebido de recursos y personal asignado a su despacho. Vecinos de San Juan del Urigancho capturaron a un ladrón, lo golpearon y quemaron la mototaxi con la cual intentó escapar. Y esta noche Alianza Lima se enfrenta a Sport Boys del Callao en el Estadio Nacional por la fecha 12 del torneo de apertura. Todos los detalles de este encuentro en el bloque deportivo de Willax Noticias. Vamos a ver justamente lo que habíamos anunciado en nuestros titulares, lo que ocurrió con un grupo de vecinos cansados de la delincuencia porque terminaron golpeando a un sujeto, a un ladrón y quemando su mototaxi. Están quemando una moto, quería robar la moto en el campeonato de Los Toritos. Cansados de tantos robos y asaltos, tomaron la justicia por sus propias manos. Sí, la agarraron con soga, la amarraron y la moto la quemaron. Ahorita no viene la policía, nada. Atraparon al delincuente cuando pretendía robar una mototaxi nueva. Lo amarraron a un poste y le quemaron la moto y la que había llegado. Sí, este era un ratero, ¿no? Quería llevarse una moto amarilla y entre todos lo han agarrado. De momento escuché bulla, cuando salgo a la ventana y veo que se amontó una cantidad de motos y de un momento a otro comenzó a quemarse una moto, ¿no? Comenzó ahí, le metieron fuego, me imagino. Los moradores contaron que mientras los asociados de una empresa de mototaxi se reunían, dos delincuentes intentaron llevarse el vehículo. Cuando se percataron del hecho, todos salieron en defensa y uno de ellos huyó. Los vecinos registraron el hecho con celulares y hasta con la ayuda de un dron. Amarraron y esperaron a las autoridades para que vengan y se lo lleven. Me imagino que de cólera, impotencia, porque de verdad a veces la policía no es por nada, pero a veces no hace caso. Miren cómo ha quedado la moto, la cubierta calcinada, las llantas destruidas y el motor inservible. El sujeto fue identificado como Wilber Alejo Pacheco, de 35 años. Cuenta con un rosario de antecedentes. El mismo que ya cuenta con antecedentes policiales, por hurto grabado, robo grabado, microcloma, sedición de drogas. Asimismo, el año pasado también ya fue detenido en esta misma comisaría por el delito de hurto. Los vecinos del asentamiento Nueva Jerusalén en San Juan de Lurigancho piden iluminación en los alrededores de la canchita de fútbol. Asimismo, la instalación de una caseta de seguridad y patrullaje de la zona. A un familiar mío le robaron la puerta de la casa. Estaba llegando, le robaron. Y días después, a tres, cuatro días, a mi vecina también igual le robaron su celular. Es muy tranquilo, pero si han hecho un chorro así, para mí es perfecto que han hecho, para que no vuelvan a venir a robar. Wilber Alejo Pacheco permanece en la comisaría de Mariscal Cáceres y la fiscalía ya tiene pleno conocimiento del hecho. Ahora se espera que sea procesado y llevado a prisión. No es comprensible que la gente ya esté en este estado de frustración, pero tomar justicia por las propias manos es algo que ya excede los parámetros de una sociedad que vive de acuerdo a la ley. Pero es cierto, es el reflejo del cansancio y el hartazgo de la ciudadanía ante la inseguridad. Veamos ahora lo ocurrido en Santanita con la policía, porque sí obtuvo resultados tras el seguimiento que se le dio a toda una banda criminal. Hacían de todo por robarse esta moto. Fueron varios intentos y finalmente lograron su objetivo. Pero sus días delinquiendo estaban a punto de llegar a su fin. La policía los intervino luego de encontrar a estos usuarios en actitud sospechosa dentro de su vehículo. Al resistirse a entregar sus documentos personales, inició el registro. Al momento de entregar el registro vehicular se encontró debajo del asiento del copiloto un canguro marca K, contenidos interior, 198 getes al parecer de PVC. Los detenidos fueron identificados como Luis Antonio Goñas Gutiérrez, José César Anco Aquice y Marco Antonio Cajamarca Rodríguez. El primero de ellos, cabecilla de la banda criminal Los Raqueteros de Santa Clara, quien tenía un largo prontuariado delictivo. El vehículo incautado pertenecería a otra persona, por lo que aún se investiga el rol que cumplía. Por ahora, hay tres delincuentes menos en las calles y esperemos que así caigan uno por uno. Y qué importante también es la organización vecinal frente a la delincuencia, porque así se pudo dar alerta del intento de robo de una motocicleta en un parque. Intentaron robar una moto, pero terminaron capturados gracias a la rápida reacción de serenos y policías. Quisieron llevarse el ritmo menor de una persona y no lograron su cometido porque fueron habitados por la Cámara de Biobigilancia, inmediatamente se fueron encerrados a otro sitio, logrando la captura de estos tres efectos. Ocurrió en el Parque Internacional a la altura de la Cuadra 5 de Tomás Valle, en el límite de Los Olivos con San Martín de Portes, donde estos criminales perpetraban sus robos al paso. Se ha logrado la captura de tres ciudadanos de origen venezolano. A pesar de la resistencia, lograron ser reducidos y entregados a la policía. Richard Carranza Rivera, propietario de la moto, alertó a los serenos sobre un intento de robo. La policía llegó al lugar y se encontró con una batalla campana. Ya que tenemos conocimiento que es dedicada a una serie de robos al paso. Los tres sujetos se encuentran bajo custodia de la Comisaría de San Martín de Porres, esperando ser procesados y sancionados conforme a ley. Mucho cuidado porque en Chorrillos se ha detectado una nueva modalidad de robo en motocicleta, conocida como la sombra. No solo son malos conductores o falsos repartidores. Estos motociclistas forman parte de una banda organizada que realiza robos al paso bajo la modalidad de la sombra. Una estrategia nunca antes vista. En este tipo de robos, las motos que son partícipes o son cómplices de los actos delictivos, hacen sombra obstaculizando el acceso a los vehículos o el libre tránsito de los vehículos, para que la moto que haya convencido el robo fuge libremente. Como es una moto lineal, se mete entre los carros y ya se pierde. El primer asalto ocurre en la avenida Alameda San Marcos cruce con la calle Barataria. Este motociclista que lleva a una mujer luego de esperar varios minutos, se lanza hacia la vereda y le arrancha el celular a la señorita que se encontraba conversando. Le arrebata el celular y fuga. Ahora, vemos que al cruzar hay una moto que le hace sombra. Esa moto que continúa la huida es la moto que comete el segundo huido. Los delincuentes se pasearon por varias avenidas y jirones, mientras los serenos desplegaron un seguimiento minucioso. No pierda de vista a los motociclistas que ya están en el grifo de la avenida José Antonio Lavalle. Exactamente en este punto se encontraba el joven, cuando de pronto un delincuente pasa y le arrancha el celular a una moto que lo escuelta a este delincuente y ambos huyen. El segundo arrebato es por parte de la segunda moto. Ah, ok. O sea, como que se turnan para... Así es, se turnan para cometer ilícitos, ¿no? Y entre ellos se apoyan. Estos escurridizos delincuentes escaparon de una intervención, hasta que alias La Sombrita cayó en el cruce de la avenida Huaylas con Santa Anita. Deja la moto y sale corriendo, donde es capturado en la avenida Defensor del Morro Cuadrado, por parte del personal de Serenasgo, ya en apoyo del escuadrón de los halcones de la Policía Nacional. El detenido fue identificado como José Daniel Ríos Gribaldo, alias La Sombrita, de 26 años. Se le encontró el celular arrebatado y una moto con placa adulterada. No se descarta que hay una tercera y hasta cuarta moto implicada. Atención entonces a esta modalidad. Y Augusto, tenemos que hablar ahora de lo que ha ocurrido en el Congreso de la República, que ya no debería sorprendernos, pero nos sigue indignando, porque se ha blindado al congresista Edgar Tello. Finalmente la Comisión de Ética tuvo en sus manos las pruebas, las denuncias sobre recorte de sueldo a sus trabajadores. Una extrabajadora hizo la denuncia concreta, mostrando incluso conversaciones de WhatsApp, pero dicen que las pruebas no son suficientes. Así que ha recibido solo un jalón de orejas, una amonestación y dos meses, por supuesto, también sin sueldo. Lo amonestaron y sancionaron, según dicen, por falta de pruebas. Así como lo escucha, las investigaciones a Edgar Tello son varias. Una de ellas por recortar sueldos a sus trabajadores, hostigar y amenazar, pero solo fue amonestado y multado con dos meses de su sueldo. Incluso su colega Alex Paredes intentó lanzar un salvavidas pidiendo reducir la sanción a solo 30 días, con una cuestión previa, pero no lo permitieron. Me parece desproporcional. En todo caso debería ser 30 días, me parece. Estas argumentaciones provocó que algunos legisladores pidan que se reestructure la Comisión de Ética. Son de la misma bancada y evidentemente siempre hay ese espíritu de cuerpo y que se va a dar. Por eso yo creo que una Comisión de Ética, vuelvo a repetir, no debería estar integrada por congresistas. Tiene que haber otro tipo de espacio. Doy usted a decir un mal uso de esos recursos, se llama peculado de uso. Es un delito. Nuevamente con el agravante de ser perpetrado por una autoridad. De otro lado, similar fue la suerte para Raúl Doroteo, quien también fue sancionado, pero que gracias a los largos procedimientos parlamentarios, aún en siete semanas se sabrá su final. Finalmente veremos los resultados en julio. Bueno, es que ese es el procedimiento, ese es el orden legal. Claro, no se va a alcanzar tal vez con esta comisión, pero quien venga tiene que continuar con las investigaciones hechas, porque si no, esto va a caer en saco roto y eso es lo que no queremos. Pero no todo queda aquí, pues algunos de sus colegas piden que la Procuraduría y la Fiscalía tome acciones para desaforarlos, como ocurrió con María Cordero Jontay. Para tomar una decisión mucho más drástica que simplemente suspenderlos, podríamos hasta desaforar a un congresista como finalmente ocurrió con la congresista Cordero Jontay, ¿no es cierto? ¿Será clave entonces que la Fiscalía escuche a los trabajadores de ambos congresistas y acaben con el reino de la impunidad? Bueno, es que la Comisión de Ética en realidad no sirve para que se haga justicia en los casos que se denuncian en contra de congresistas que cometen estos actos como mochar el sueldo de sus trabajadores, que no es único el caso del congresista Tello, sino que hay un gran número de congresistas de diversas bancadas, todos manchados por este tipo de acciones. Hemos visto que incluso iban a la Casa de los Trabajadores en Navidad a pedirles que den un porcentaje de su sueldo, de su bonificación, porque ese es el acuerdo. Te doy trabajo y tú me das una parte de tu sueldo, lo cual es absolutamente ilegal y antiético. Pero ni siquiera en ese fuero, la Comisión de Ética, se está administrando justicia. No debiera ser a través de esa comisión que se procese a los congresistas que cometen estos delitos en contra de la administración pública, sino a través del levantamiento de la inmunidad y la entrega del congresista ya desaforado a la justicia para que lo procesen. Pero si esto empieza a suceder, Maricel, nos quedamos sin congresistas. Bueno, y por supuesto, en la Comisión de Ética parece que no están tan interesados en el mensaje que se le da también a los electores de estos parlamentarios, porque vemos que hay o lentitud o decisiones que no van de acuerdo incluso al nivel de la denuncia realizada. Pero la Comisión de Ética lo que se ha decidido es aceptar, investigar a Darwin Espinosa. Ustedes recordarán, aquí hemos mencionado también la acusación en su contra por utilizar los recursos del Parlamento en favor propio, en beneficio para inscribir su propio partido. Tanta impresión, tanta tinta en 10.000 hojas bond y recolección de firmas, no le salió barato al angelito Darwin Espinosa. Todo lo que tenga que ver con algunos indicios de algo irregular, yo saludo que se investigue. Al fin hoy se contó con corum, con 13 votos a favor y una abstención. La Comisión de Ética inició una denuncia de oficio contra Espinosa por usar recursos y personal del Congreso para inscribir un partido político. No encontramos las pruebas después de una investigación, es ilógico que sancionemos. Si en el camino, por supuesto, salen más pruebas, se tendrá que sancionar. Pero hoy con lo que hemos tenido, no teníamos las pruebas oficiales. En Acción Popular hay silencio de ultratumba. El único que habló a inicios de esta semana fue Wilson Soto, quien direccionó la responsabilidad al hermano de Darwin Espinosa. Él presentó un proyecto de ley para la eliminación de un movimiento regional, o sea, de los movimientos regionales. Entonces, dice que su hermano es lo que ha comprado el kit electoral. Pero, ¿qué esperamos del niño Espinosa, quien desde su curul ha hecho la función de corresponsal parlamentario, junto a su camarada Elvis Vergara? Bueno, se hizo toda la fuerza, hoy sí se pudo. Un abrazo para todos. Se manifestará a favor de este proyecto de ley. Toda la bancada de Acción Popular vamos a apoyar precisamente el libre retiro de las ángeles. Creemos nosotros que es lo justo y lo necesario. Es realmente increíble que el Congreso se mueva, que se yo, al ritmo del caracol. Hay congresistas que sencillamente están violando la ley, porque eso es un delito. Echar sueldo es un robo. Ojalá y esta vez nada se archive. Esperemos que el Congreso no los blinde, pues hasta ahora, seis de los llamados niños han sido protegidos y consentidos en 15 votaciones. Protegidos en 15 votaciones los niños de Acción Popular, que ya sabemos estaban comprometidos de una manera asquerosa con el gobierno golpista del corrupto Pedro Castillo. Ahí intercambiaban blindajes a su gobierno nefasto a cambio de prebendas, a cambio de puestos de trabajo en el Estado. Incluso hasta el Ministerio de Producción se lo habrían entregado a estos niños. Entonces, que hasta ahora no haya ninguna consecuencia por estos actos que son vergonzosos y que todo el país ya conoce, es algo que mancha a toda la institución congresal, no solo a estos malos congresistas. Vamos a ver ahora ya en otros temas lo ocurrido con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, porque hoy se presentó ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia buscando anular este pedido de la magistrada Inestello para su destitución. ¿Qué argumentos expuso Patricia Benavides? Se los contamos a continuación. No busco impunidad, busco respeto al debido proceso. Se defendió, dio sus descargos y pide que sean justos con ella. Como todos los peruanos, tengo derecho al debido proceso y como magistrada el derecho a permanecer en la función pública. La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se presentó hoy ante la Junta Nacional de Justicia para evitar su destitución. Aquí no vengo a buscar ser la buena de la historia, aquí vengo a pedir imparcialidad. Y es que fue la magistrada Inestello quien planteó esta medida, tras denunciar cuatro aparentes faltas muy graves en la actuación como fiscal de la Nación. La ex titular del Ministerio Público expuso sus argumentos de defensa. Hoy tienen ustedes un informe exprés, hecho a la medida de los intereses políticos que lograron mi suspensión. Recordemos que Inestello es una magistrada que el pasado 7 de marzo el Congreso acusó por infracción constitucional e inhabilitó de la función pública. En la actualidad, se espera una respuesta del Tribunal Constitucional. La señora Tello ha usurpado la función fiscal y jurisdiccional. Lo repito, ha usurpado. Su abogado, Jorge del Castillo, criticó el avance de este proceso por parte de la Junta Nacional de Justicia. A su salida, la fiscal suspendida dijo que defenderá su cargo a capa y espada. Mi presencia en la Fiscalía de la Nación era por un Ministerio Público diferente, renovado, que sea una institución donde se imparta justicia con orden, firmeza y celeridad. Al respecto, el juez miembro de la JNJ, Guillermo Torberri, presentó un oficio en el que solicitaba su inhabilitación de la votación en este caso. Como se sabe, el magistrado ha sido señalado por Jaime Villanueva como quien habría apoyado a Benavides en el proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, la Junta Nacional de Justicia hace lo que le da la gana. Están amparados por un sector de la justicia politizada que, contraviniendo una sentencia clara del TC, que prohíbe que haya una imposición desde el Poder Judicial ante todas las gestiones que son propias del Congreso, como lo es, y luego de un debido proceso, declarar la vacancia de miembros de la Junta Nacional de Justicia que hayan cometido faltas graves. Y así fue, como por votación del hemiciclo se llegó a la conclusión de destituir a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, ellos han sido repuestos por la justicia y ahora están tratando de manera desesperada y sumaria de liquidar a Patricia Benavides. Cuando vemos que en caso de otros fiscales que están embarrados también por el caso de Jaime Villanueva, como lo es Rafael Vélez y José Domingo Pérez, ahí sí no hay premura, ahí sí no hay ninguna inquietud porque se les procese rápidamente en la Junta o se les sancione, sino que ahí no más, miran para otro lado, porque esos son los fiscales de Gustavo Gorriti. Pero a los enemigos de los caviares como Patricia Benavides, a ella sí, hay que multiplicarla por cero y rapidito. El Ministerio Público ha decidido ya el archivamiento total sobre el caso Limasa, el de lavado de activos que se inició contra Kenji Fujimori y sus hermanos Hiro y Sachi, y ha decidido el archivo definitivo de esta investigación. En la resolución, la Fiscalía estableció que no hay mérito para formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra los hijos del expresidente Alberto Fujimori. Y también, bueno, alcanza a Miguel Ángel Torres, a Miki Torres, al esposo de Sachi Fujimori, y esta decisión, sí, es verdad, puede ser apelada por la Procuraduría para elevarla a una sala superior que la revise. Y bueno, el Gobierno de México ha anunciado la postergación de la exigencia de visas para ciudadanos peruanos que deseen ingresar a este país con fines turísticos. La medida que estaba programada para entrar en vigencia a partir del 20 de abril ha sido aplazada para el próximo lunes 6 de mayo. Yo creo que esto obedece a la actitud del gobierno peruano de no caer en este juego absurdo en el que quiere entrar Andrés Manuel López Obrador luego de un berrinche propio de su presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y podrían seguir retrocediendo, ¿no? En los días, la verdad, es que hemos visto largas colas de personas que necesitaban ya viajar hacia México. El tiempo era muy ajustado para obtener las visas, para cumplir con todos los requisitos, con mucha desinformación de por medio. Así que no nos extrañaría que esta postergación incluso pueda extenderse en los próximos días. Es inaudito, ¿no?, que por los humores de un presidente errático como AMLO tengamos que dos países hermanos, que tenemos una historia entre ambas naciones y que realmente nos identificamos mucho entre estos dos pueblos, tengamos que ver mellada o tengamos que retroceder en todo lo avanzado diplomáticamente por una cuestión de calentura propia de un presidente que cada vez hace más papelones a nivel internacional. Estamos hablando no solamente de temas de turismo, ¿no?, de un lado y del otro, sino de temas empresariales, de acuerdos que necesitan de viajes constantes entre ambos países. Y la verdad es que se ve todo trabado y va en contra, no solo de México, sino de nuestro país. Así que, bueno, ojalá que pueda entenderse eso también por parte de las autoridades mexicanas. Bueno, y los afiliados a las AFP podrán acceder a un séptimo retiro. Sí, están acabando con los fondos también de paso, pero en fin, ya se aprobó, el gobierno no lo va a observar. Esto es hasta 20.600 soles. La ley ya ha sido publicada en el diario El Peruano, así que ya corre el tiempo. Les vamos a explicar todo al respecto en el siguiente informe. Hacer una invocación para que estos fondos sean utilizados con responsabilidad y sean naturalmente destinados a satisfacer las primeras necesidades de las familias peruanas. Pide tomar conciencia para hacer un uso correcto con el dinero. Esta fue la recomendación del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Zem, luego de haber dado luz verde al retiro de las AFPs. La mayoría de peruanos se mostraron a favor de la decisión aprobada por el Ejecutivo, la cual hoy fue promulgada como ley, aprobando así el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados hasta por el monto de cuatro huites, o sea, hasta 20.600 soles. ¿Usted pensaría en retirar su fondo? Sí. Ah, yo sí lo retiraría. En crear una pequeña empresa, un negocio o algo. Me parece bien porque después a la hora y la hora, cuando te jubilas, no es nada. La plata no sirve para nada. Son 200, 300 soles. ¿Qué haces con esa plata? En este escenario, los retiros efectivos se realizarían en las siguientes fechas. El primer retiro se iniciaría el 12 de junio y se podrá retirar hasta una OIT. El segundo sería el 12 de julio hasta la misma cantidad. El tercero, el 11 de agosto. Y el último, el 10 de septiembre, también hasta una OIT. Hay algunos peruanos que preferirán no sacar este dinero. ¿Qué poten va a guardar para mi vejez? Naturalmente invocamos que este retiro obedezca a necesidades reales de los ciudadanos. Es decir, es importante también creer que los ciudadanos debemos conservar nuestros fondos de pensiones para nuestra vejez. Cada FP a nivel nacional posee un registro total de todos los aportes. Esto se puede visualizar en la página web o aplicación de las entidades, sea AFP Integra, Prima, Hábitat y Profuturo. Obviamente no está uno obligado a retirar los fondos que dispone esta nueva ley. Vamos ahora con una importante mención antes de ir al corte comercial. ¿Sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo? Al consumir colágeno el cuerpo, lo toma como cualquier alimento y lo elimina. Ahora la clave se llama Biosil, cuya molécula CHOSA, patentada en Estados Unidos, ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que éste produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar tu propio colágeno con la molécula patentada de Biosil, no en comerlo. Biosil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en Estados Unidos. Pide Biosil en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. Con eso nos vamos a la pausa y al regresar imágenes de lo que ha ocurrido en ICA con el robo a un agente del BCP. ¿Qué pasó exactamente? ¿En qué termina todo? Se lo comentamos en instantes. Y también insólito, escolares se pelean a puño limpio adentro del colegio. ¿Qué pasó? Se lo contamos al volver. ¡Gracias!